Me estoy tomando un rico dulcetto d'Alba, un vino italiano, muy bueno, me lo regaló un amigo hoy, un amigo se llama Alfredo, vino a visitarme, me lo trajo, muy rico, un vinito, ya almorcé con un poco de vino, ahorita me tomo otro vasito y ahí voy, ahorita viene el partido de mi equipo italiano a la Roma me lo miro, este, ojalá que gane el aroma, como ven tengo camiseta roja hoy, el aroma, verdad, este, que quería decir, no, ese vino es un vino de la región de Piemonte en Italia, muy rico, es un vino pues, claro, no llega quizá a los niveles del barolo, pero son toda cuestión de gusto, verdad, para mí es extraordinario, muy bueno, color muy lindo, y un vino muy agradable, verdad, rico, muy bueno, este, recuerde suscribirse a mi canal en YouTube, verdad, y de poner su like y comentar y todo, y antes que todo, compártalo y compártalo, para difundir la nueva viticultura tropical, hasta luego, chao.